porque el club ameguino de Villamaría será sede de la quinta burbuja en el marco de la liga argentina de básquet que comenzará este viernes y se extenderá a lo largo de cuatro días. Participarán siete equipos. Vamos a entrar en diálogo con Pablo Tosal, el manager del León Villamariense, para que nos cuente un poco más en detalle de lo que va a ocurrir a partir de mañana. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Schiachero, te saluda. ¿Cómo estás? Germán, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Bien, contanos cómo se está preparando el León para esta quinta burbuja aquí en Villamaría. Bueno, en principio con mucha responsabilidad, con la ayuda de la comuna, con la ayuda de la municipalidad. Hoy hubo 81 hisopados que tuvimos. Todos los que van a trabajar para este fin de semana en el club ameguino fueron hisopados, absolutamente todos, incluidos los que no van a trabajar, como pueden ser algunos dirigentes. que tienen el pase protocolar por la asociación de clubes y dictado también por el Ministerio de Deporte de la Nación. Aún así, se pidió que se hagan el hisopado, si no, no pueden entrar. Así que los que alcanzan la pelota, los que limpian la cancha, la mesa de control, todo el personal del club, y todos los jugadores, y todo el cuerpo técnico, absolutamente todos, tuvieron que pasar por los controles de este momento tan especial. Y a partir de ahí, la responsabilidad del club de poder recibir siete delegaciones del norte del país, de la zona también, para poder brindar esta quinta burbuja que nos tiene con mucha expectativa deportiva. Sin duda, más allá de los cuidados necesarios y obligatorios que hay que tener para seguir cuidándose, obviamente representa una gran oportunidad para Villa María la llegada de estos equipos, y por supuesto, tomando en cuenta el desempeño que viene mostrando el club en las diferentes competencias en las que está participando. Claro, 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 digamos, después de los cambios que hubo en el equipo, como para potenciarse, jugadores que en el mercado no estaban cuando se armó el equipo, pero una vez que concluyó la Liga Nacional, como en el caso de Joaquín Balignotti de Peñarolo, de Joan Quinencía de Gimnasia de Comodoro, bueno, se pudieron hacer algunos cambios para mejorar, todos los equipos lo hicieron, realmente la Liga Argentina se pone muy, muy intensa, Barrio Parque ya ha mejorado el equipo extremadamente, San Isidro trajo nada menos que Anthony Johnson, un jugador garantido extranjero que ha jugado la Liga a más alto nivel, por lo tanto, las pretensiones de todos los equipos también subieron para esta época, y la verdad que ponerse a tono ha sido muy difícil, pero bueno, la victoria con Barrio Parque, la victoria anterior con Deportivo Norte, nos abre en esa esperanza, la luz de que estemos en el marco de lo que queríamos, de ser protagonistas de esta competencia. Pablo, te hago la última consulta, son siete equipos los que van a estar en Villa María participando de esta quinta burbuja, ¿dónde se van a alojar y cómo va a ser el traslado hacia la cancha? Bueno, están alojados en diferentes hoteles, no sé si se pueden nombrar, pero en la Meria, en el Parque, diferentes hoteles, con todo un protocolo y un cuidado que tienen cada uno de los hoteles especiales, en momentos para ir a, no se pueden cruzar en los almuerzos, es decir, es todo un protocolo armado de manera sanitaria, y cada uno tiene que ir en su micro de manera propia al club, donde por ejemplo no pueden utilizar las instalaciones de los vestuarios, que han quedado a nuevo, que están espectaculares, pero no lo pueden cruzar, que tienen que volver a ir a bañarse al hotel, por protocolo. Claro. Pablo, te agradecemos la información y por supuesto le deseamos los mejores éxitos este fin de semana al León Villamariense. Bueno, ojalá, ojalá sea una fiesta para todos nosotros, para Villa María, para poder demostrar que estamos en más alto nivel. Gracias.